Muy bien, ahora se viene Muy bien, conseguimos ahora más la tercera parte chicos del capítulo 3 Este es perfecto Comenzamos ya Nos complica esto Capítulo 3 Muy bien, capítulo 3 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh no Cuando le doy la tortilla A la tortilla No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no no ¡Eso es! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Type-en99! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Me asoco de su cabello Voy a parar la cabeza Ahí está, más de estos Vamos a revaliar, más de más de varios de estos Fuera Petro Por ahí ¡Estamos todos perdidos! Ah, no sabía No sabía Ahí vamos Increíble ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí están las municiones. Esto es listo. Ok, para acá. Aquí va la operativa. Ok. Vamos a dar el nuevo objetivo. Vamos a dar el nuevo objetivo. Vamos. Vamos. Vamos a dar el nuevo objetivo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Tú no estás como coreano Ok, vais a ver Conceptualmente bro Vale, vale, vale ¡Vamos! Un, dos, tres... Uxtchará, balBubody A ver... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Un tirador para matarlo y se acabó. ¡Está bien! Ahí estás. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a matar ¿Por acá? ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Ay! Jaja, vesteazo Vamos a buscar el flujo tirador y lo vamos a hacer. Vamos a buscar el flujo tirador. 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 Vamos a ir adentro. A ver si está dentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Seleccione, o que se sume. No, 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 no. Bien, vámonos. Armas, con esto. Vamos a ver. 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 La segura es la verdad. ¿Qué tal no? Sí, 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 sí. No. No. ¡No! 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 Vamos allá. Vamos a cogerle laptop conmigo. ¿Ok? Cóngeme picoreta. Ah, ok. Está tan perfecto. Ok, vamos. Played link, goto. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok. Ah. Ok. Oh. Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos mas... Vamos a seguir frente ¡Ay, no! Espera, espera, espera. Ok, genial, ahí viene, ahí viene, ahí viene. OK, genial, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh la cabeza papu! vamos a matar more things ¡Suscríbete! y 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 me complica mucho como pasar esta parte y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Me maté creo ¡Muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!